En el próximo bloque entramos al mundo de los mapuches, gente que vive como en el siglo XIX, en el siglo XX y además genera un insólito conflicto judicial. Los mapuches fueron la etnia más castigada el siglo pasado durante la conquista del desierto. Hoy los mapuches viven dispersos en la precordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina, y viven en lugares donde el Estado casi no llega, casi no llega tampoco la justicia. Ahora los mapuches se organizan en comunidades y tienen sus propios tribunales. Uno de estos tribunales está protagonizando un conflicto con la justicia blanca, la justicia huinga. Primero fue conmigo, cuando yo llegué acá a vivir con él, no me podían ver por ahí, que me insultaban, me echaban boca. Bueno, yo siempre me callaba la boca, nunca le dije nada. Y bueno, después se crió mi hijo y empezaron con los animales, de robarles los animales. Ya siempre queriendo pasar más arriba que uno. Y así fueron siempre y no tuvieron nunca la buena amabilidad de mirar a la gente como podía mirarse, como podemos ser todos así, unirse. Nunca hubo una reunión, nunca hubo. Todo empezó por una cabra. Pero en verdad la pelea entre estas dos familias mapuches, los López y los Maripán, lleva medio siglo. En primer lugar estamos en medio de los dos puestos donde ocurrió el caso, ¿no? En primer lugar, que es en la comunidad donde vemos el árbol, es el puestos del López. Y la que vemos acá al frente, en esta arboleda, está Maripán. Entonces son vecinos de hace 40, 50 años. Bueno, acá estamos hace como 50 años ya que estamos aquí, de que hemos juntado con ella. Después que hice el servicio militar me vine acá a aposentarme acá. No había un árbol, no había nada. Pura piedrita nomás. Y así fuimos teniendo día a poco los árboles y plantando los árboles. Y regando con lo que podíamos, con tarro, con balde. Regábamos esas plantitas. Y así fueron criando todo. Como fueron criando las familias, fueron criando los árboles también. Porque cuando no roban los hijos, roban el padre, la madre, la hermana, los hermanos, todo. Porque ahí roban todo, todo por igual. Los López y los Maripán. Hace décadas que se acusan mutuamente de robarse las cabras. Pero entre las dos familias nunca había pasado algo tan grave. Como lo que pasó hace seis meses, cerca de Zapala, en el desierto y sin testigos. Mi nombre es Juan Alberto Villalobo. Soy integrante de la comunidad mazpuche, calcucurá. Y yo soy criancero. Yo me llamo Sarmiento, soy Maripán. Y soy criancero, trabajo en el campo. Los mapuches de hoy visten como gauchos y pelean como gauchos. Por eso, Fermín y Juan pelearon en el año 2000, tal como se peleaba en el siglo XIX. Y así que hasta un día lo íbamos enfrentando por ahí, en el campo. Y bueno, fue de revés que primero. Fue de caballo. Porque él me atropelló a caballo. O sea, primero él tenía preparado una boleadora. Luego con una boleadora, veo, y me arrojó con la boleadora. Así que me atropelló a caballo así. Yo le pegué un palo y cayó. Y cuando cayó, me siguió peleando. Y después a mí se me quebró el revés, que yo no tenía más armas que el revólver. Y después a mí se me disparó a matar, claro. Justamente, porque para alargarme el tiro en la cabeza, es como que me quería matar. Este hombre siempre me afanó, toda la vida me afanaba. Y bueno, por ahí se me pasó la mano a mí. Llegamos, pusimos un límite y pasó lo que pasó. Ahora perdí la vista completamente y ya no funciona más. Es bastante jodido vivir con una sola vista. No es como tener las dos vistas que... Es muy cambiado. Fermín pensó que había matado a Juan y se entregó a la policía. No lo había matado, pero le dañó un ojo para siempre. No ando bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre me joda el cerebro acá, ando medio mareado. Quedó mal, Mashi. Quedó mal, yo quedo. Ahora no puede hacer ni una cosa de lo que él sabía hacer. No puede subir un caballo mañero, no puede agarrar un potro, no puede agarrar una pala para trabajar, No puede agarrar porque se le entra la tierra en los ojos y en la vista no se le puede. Porque él anda siempre mareado, siempre perdido y así con dolor de cabeza. Hasta aquí, la pelea entre Juan y Fermín sería un caso policial más. Pero poco después, se convirtió en un conflicto judicial y cultural. Porque ellos, a través de la justicia del pueblo mapuche, de sus órganos, de sus organismos, de cómo está constituida y organizada la comunidad mapuche, han resuelto un conflicto entre dos familias de una de las comunidades. Hace dos años, durante un conflicto con una empresa minera, los mapuches restablecieron el norte leal, un tribunal mapuche. El norte leal dispuso que la familia Maripán, le pague a la familia López, el 25% de sus cabras, como indemnización por el daño que Juan le hizo a Fermín en el ojo. Pero para la justicia argentina, la justicia huinca, como le dicen los mapuches, hay un delito penal que debe ser juzgado. Ellos presentaron en principio un convenio en el donde el victimario reconocía a la víctima y le daba en pago una cantidad X de animales como indemnización. Y con esto dejaban zanjada la cuestión y pretenden en realidad que también quede zanjada desde el punto de vista penal, lo cual es imposible, obviamente, porque, de acuerdo a nuestra Constitución, no puede haber comisiones especiales para el juzgamiento de hechos penales. Esto lo establece expresamente el artículo 18 de la Constitución Nacional. El fiscal Hugo Sacocia considera que el Código Mapuche tiene muchos aspectos interesantes para resolver problemas menores, pero asegura que Fermín igual va a tener que rendir cuentas ante la justicia penal. Para ejemplificarlo, podríamos decir que en nuestro país, que es de algún modo un tisol de razas y que hay muchísimas etnias y muchísimos grupos con sus características y costumbres, significaría que cada uno de ellos tendría que tener, o por lo menos podría exigir, el derecho de ser juzgado conforme a las costumbres de su pueblo. Es decir, en tal contexto sería negar la existencia del Estado, sería negar la existencia de las leyes que reglamentan este Estado y sería ahí, en ese caso, ir precisamente en contra de nuestra Constitución. Pero el Estado está casi ausente en las comunidades mapuches. Las escuelas y los hospitales están a muchos kilómetros. No hay asistentes sociales, ni policías a la vista. Y los mapuches no quieren las cárceles de los blancos. Nosotros creemos que la justicia o la comunidad jurídica o la justicia estatal está de alguna manera reaccionada de manera molesta por nuestra propuesta porque la justicia huinca o la justicia estatal por naturaleza es una justicia racista. Es una justicia que responde a una concepción masificadora de la cultura y se resiste a la diversidad cultural. ¿Sí que me negué, Clara? Porque vos ya habías tenido, digamos, una sentencia de la confederación. Sí, sí. Los mapuches defendieron la sanción que su tribunal impuso y pidieron que Fermín no sea juzgado por la justicia huinca. El conflicto continúa. Busquemos la manera de acomodar ese estatuto que ustedes quieren de acuerdo a su identidad a la normativa vigente. Y adecuemos la normativa vigente a su identidad. Y veamos de qué manera en el diálogo generamos un estatuto bueno para ustedes. Es decir, la sociedad mapucha antes tampoco era perfecta. Es decir, no era todo color de rosas. Habían también, justamente, había desequilibrios en la armonía que había entre los seres humanos, como todo grupo de ser humano. Lo que no hay es decir, la concepción de castigo. Es decir, hay una reparación, hay una, si se quiere, un equilibrio, una vuelta a la convivencia, si se quiere. No se logra de un día para el otro, pero para eso hay que trabajar. Pese a que ninguna, ni la familia López ni la familia Maripán han depuesto sus rencores, todos aceptan sentarse alrededor de una mesa delante del tribunal mapuche, el Norfe Leal. Eso es lo que han escuchado ustedes. Esa es la forma en que nosotros transmitimos sabiduría, donde transmitimos el pensamiento de nuestro pueblo que fue hace miles de años usurpado y corrido nuestro espacio territorial y hoy vivimos una consecuencia de la dominación. El clima es tenso, pero todos escuchan a los loncos, los caciques, hablar en mapuche. Y ahora hoy en día surge esta cosa porque, por causa de la propiedad que hay, de cada cual quieren tener una punta de chivo, una punta de vaca, por ahí, entonces los campos no dan y se contrarian la gente hoy en día, por causa de la plata. Según decían los viejos, sí, ahora por causa de la plata vamos a mandar contraria entre nosotros, decían. Luego, los loncos invitan a comer un par de cabras al modo mapuche. Ahí ya fue todo el impibuqué. Ahí, mira, el tabo ahí. Fuerza, digo. Todos comemos entonces con pan, sin platos y en paz. ¿Hubiera pasado lo mismo entre vecinos peleados en otro lugar del país? En un país donde la justicia está encuestionada, los mapuches encontraron la forma de resolver los problemas internos de su comunidad. Me gustaría saber qué está pasando hoy con la causa en la justicia blanca. Bueno, Fermín Maripán, el agresor, seguramente va a ser condenado a una... tendrá una condena de uno a tres años por la agresión, pero no va a ir finalmente preso a una cárcel blanca, a una cárcel huinca, que era lo que ellos más temían. En el próximo bloque de Punto Doc, Hugo Moyano, el flamante secretario de la CGT, dice cosas muy interesantes.